¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo podcast Vesalius en el cual hablaremos de cómo se hacen las proteínas en la célula a partir de la información en el código del ADN. Así que presten mucha atención que ya iniciamos. Le presentamos a la célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. Esta contiene al genoma. En los humanos, el genoma se divide en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una cadena larga de ADN empaquetado alrededor de proteínas, llamadas histonas. Estos genes contienen las instrucciones para fabricar proteínas. Cuando un gen se activa, una enzima llamada ARN polimerasa se une al inicio del gen. Este se mueve a lo largo del ADN formando una hebra de ARN mensajero, a partir de las bases libres en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que se agregan las bases libres al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda funcionar como plantilla para la producción de proteínas, debe procesarse. Esto implica eliminar y agregar una sección de ARN. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo y se introduce en el citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Debes saber que hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia transportan los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee tres bases a la vez. A medida de que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto se agrega a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha agregado el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma 3D compleja. Para formar a lo que vendría a ser la proteína. Y es así como llegamos al final de este podcast. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando subamos nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!